El sexo es uno de los factores más importantes en una pareja, ya que es uno de los momentos más especiales e íntimos en donde el acercamiento físico los ayuda a crear un vínculo mucho más cercano y sólido. Si lo que quieres es saber si eres una mujer sexualmente complaciente para tu pareja, hoy te ayudaremos a descubrirlo. Eres una experta en el sexo cuando Tu pareja aprieta tus piernas y manos durante el acto cuando un hombre está sexualmente satisfecho, la tensión de sus músculos y sus reflejos hablan por sí solos y una manera en que delata que está enloquecido de placer es que apriete tus piernas con sus manos. Eso indica que te desea y que se está esforzando por no terminar rápido para que el acto dure mucho más tiempo. Cuando él se preocupa por satisfacerte Una de las señales más claras de que eres buena en la cama es cuando tu pareja se preocupa por complacerte, ya que intenta mantenerse a tu nivel y es posible que te pregunte en diversas ocasiones si te gusta cómo lo hace o que te gustaría que te hiciera. Un splash cuando Un splash cuando él aprovecha cualquier oportunidad para tener sexos y es de los que busca cualquier momento para tener intimidad contigo, es una clara muestra de que se siente profundamente cómodo y complacido contigo a la hora de las caricias. Cuando él te envía mensajitos sugerentes, él recuerda sus momentos de pasión hasta cuando se encuentra lejos y es posible que te envíe mensajes sugerentes en los que te invita a tener un encuentro y expresarte lo bien que lo haces. Me encanta sentir tus caricias, me muero por hacerlo contigo otra vez pueden ser algunas de sus confesiones. Cuando notas que hace cosas extraordinarias para complacerte desde posiciones innovadoras hasta perfeccionar sus habilidades con su lengua, él hará todo lo posible por complacerte de la mejor manera porque él se siente igualmente complacido por ti y no se quedará con los brazos cruzados. Pues él es cuando él emite algunos sonidos o palabras durante el acto debido a que los hombres son menos comunicativos que nosotras, es posible que no te lo diga con palabras pero sí con sonidos, así que si él emite alguna especie de gemidos O palabras diciéndolo bien que lo haces o lo sexy que te ves mientras lo hacen, es una clara muestra de que lo enloqueces cuando buscas innovar. Tú no eres de las que se conforma y complace haciendo lo mismo siempre. La monotonía no es algo que va contigo y es por ello que siempre estás disponible para experimentar nuevas posiciones y juegos eróticos durante el acto, cuando te lo dice con todas sus letras. Así como hay hombres poco comunicativos, también existen algunos a los que les gusta decir lo que sienten y es posible que... Utilice una larga lista de adjetivos en los que exprese lo buena que eres en la cama y lo complaciente que resulta tener intimidad con una mujer como tú. Si él tiene alguna de estas actitudes en sus encuentros íntimos, es posible que eres una mujer muy complaciente a la hora de las caricias. Intimidad señales experta en el sexo mujer pareja relaciones sexuales placer erotismo.